¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, en Los Platino. Nominadísima. Nominada por Botajuan, por mi Macarena Lombardo, así que muy contenta. Nominada por Botajuan, pero que podría estar también nominada por Toyboy, por Merlí, por Los Misterios de Laura, porque este año... La verdad es que son unos años de trabajo y además de trabajo del bueno. Bueno, buenos personajes, buenos proyectos, buenos guiones y, no sé, es un buen momento. Sí, estoy muy contenta. ¿Cómo lo llevas? Porque realmente es verdad que son proyectos súper chulos y que a mí como espectador me encantan, pero yo no sé cuándo duermes o cuándo ensayas. Bueno, no, hay tiempo para todo. Tú ya sabes que antes una serie, a lo mejor estabas tres años haciéndola y ahora la grabamos en tres meses y entonces, bueno, pues afortunadamente puedes ir combinando una cosa, pasando a otra y da para todo, incluso para descansar un poquito también. Cuéntanos de estas series, ¿cuáles van a tener continuidad? Bueno, Botajuan no, Botajuan, que es por la que estoy nominada, por Macarena Lombardo, ya tuvo su final, es un final muy cerradito y, bueno, ya han dicho y muchas veces he explicado que ya no va a haber más recorrido, se ha peleado de tan poco más. Y los misterios de Laura, tú ya sabes que es el misterio, el misterio... Eso volverá, eso volverá. El misterio por resolver que todos los que queremos que vuelva decimos va a volver, pero los que tienen que decir que vuelva, pues no lo acaban de decir. Ahí falta un capítulo de es Laura y el misterio de Televisión Española, que es ella metiéndose en Televisión Española a investigar qué pasa. Yo creo que se murió el programador o algo de eso, entonces hay que investigar ese crimen. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Pero bueno, mientras tanto vamos a cruzar los dedos, ¿no? Vamos a encender velas y todo eso. La esperanza ya hemos visto que puede seguir viva. Eso, que no seamos nosotros los que soplemos la vela. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias y muchísima suerte esta noche. Gracias. 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 Gracias.